El, 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 ya. Catarín, Catarín, ¿por qué me dices estas palabras de amor? ¿Por qué me hablo el cuore en mí? Catarín, ¿por qué me hablo el cuore en mí? Catarín, ¿por qué me hablo el cuore en mí? Catarín, ¿por qué me hablo el cuore en mí? Catarín, ¿por qué me hablo el cuore en mí? Catarín, ¿por qué me hablo el cuore en mí? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!